La Coordinadora de Necesidades Educativas Especiales se refirió a las actividades que vienen realizando en las diferentes instituciones educativas de la Villa de Céspedes. Desplazamos todo el equipo, 21 profesionales, fueron atendidos en diferentes áreas, psicología, neuropsicología, trabajo social, educación especial, pedagogía, los niños con deficiencia visual, trabajamos todo lo que tiene que ver con tiflología y también los niños con problemas de voz y habla estuvieron acompañados por las terapeutas fonaudiólogas. De igual forma continuarán visitando las instituciones faltantes para seguir con el compromiso de ayudar a superar las problemáticas que tienen algunos estudiantes dentro del ambiente escolar. Esto es un trabajo permanente, nosotros tenemos ya un plan estratégico de trabajo, ya estuvimos en toda la zona rural, las instituciones educativas de Barragá, Monteloro, Alto del Rocío, San Rafael y en las instituciones educativas de Tuluá solamente nos falta Juan María Céspedes, Moderna y Jovita Santa Coloma. El equipo de necesidades educativas continuará apoyando a los estudiantes en el proceso con los diferentes entes encargados de su situación. Sí, yo tengo un equipo interdisciplinario que es el encargado de hacer las valoraciones, pero tengo un grupo de apoyo donde están todos los psicólogos, trabajadoras sociales que están en cada una de las instituciones educativas, obviamente atendiendo la población que va a ser valorada por el equipo. Nosotros trabajamos el tema de inclusión educativa para que todos los niños que tienen algún tipo de discapacidad o que tienen algún tipo de dificultad en su aprendizaje puedan tener una total normalidad en su proceso académico.